Música Mi marido se llama Isidro y sufre todavía cuando se da cuenta y se da cuenta muchas veces pero como, que me pasa a mi pero lo ha pasado fatal y yo, es una enfermedad mala, mala, mala de las malas yo ni le he escondido al hijo ni esconder al padre siempre me he dicho eso y donde podamos ir nos quedamos en casa y este hijo me ha ayudado mucho a mi de ir a buscar ayuda, de ir a muchos sitios ¿Quieres hablar tú también? ¿Quieres hablar? ¿Quieres hablar? Sí Bueno Andrea ¿Quieres? Ven ¿Quieres hablar tú? ¿Quieres hablar tú? ¿Quieres hablar tú? Bueno, yo saco a las 5 Luego bajamos a esperar a las 7 bajamos para que suba bajamos para que no se pierda porque hay que bajarlo y luego subirlo también Eso es Yo voy adentro y cuando se pierde en casa pues el enseñado tiene que ir al baño Le trabo un poco muchas veces Y me avisa ¿Tenemos una joya? En momentos, sí Que falta algo Que jugamos los hijos Paco al dominó y la gata Al dominó también jugamos Y que la salud Sí, o vida y podamos Sí, también Sí 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 Y me también Usas fotos con dos como me han Sí 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 Gracias por ver el video.